Pues muy bien, nueve en punto, nueve en punto de la noche, como siempre, puntuales, arrancamos nuestra transmisión de este live, hoy, viernes, 4 de septiembre del 2020, gracias a toda la gente que poco a poco se va conectando en este especial, que tenemos a una invitada, una invitada que ya ha estado con nosotros muchas veces, pero vamos a platicar con ella de cosas interesantes. Señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya está con nosotros, yo soy Bulmaro Ponce, y saludo a Gala Somerville. ¿Cómo estás, Gala? Qué gusto saludarte. Muy bien, muy bien, buenas noches a todos los radioescuchas, especialmente a los que más se conectan siempre, gracias por la oportunidad a ti, gracias a Leo, y pues buenas noches, aquí estamos en la Ciudad de México, aquí por San Jacinto. Ah, perfectamente, bien, saludos allá a todo, a todo el sur, a todo el sur, allá por el Ajusco, toda la gente bonita que se conecta y está con nosotros. Señoras, señores, mi compañero, el señor Leo de Olarte, ¿cómo estás, Lito? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, bienvenidos sean aquí a los sobrevivientes, gran invitada del día de hoy, grandes temas, vamos a estar tocando. Gala, bienvenida nuevamente aquí a los sobrevivientes de Radio Marito, buenas noches. Buenas noches, les quiero platicar rápidamente para quien no conoce a Gala, pues bueno, Gala es, ella es vidente, ella es tanatóloga, ella también ha estado en la radio, también es conductora de radio, y pues muy metida en el mundo artístico también. Entonces, pues es un placer para nosotros tenerla aquí con todos ustedes, para que nos platique. Y si quieres, vamos retomando, mi querida Gala, a principios precisamente de este mes de marzo, de este año, cuando llevábamos apenas como una semana, dos semanas de encierro, nos hiciste a bien conectarte con nosotros en un Zoom precisamente para este programa, y platicábamos de todo esto del coronavirus. Vamos a platicar del 5G, pero nada más quiero retomar un poquito lo del coronavirus, si te parece bien, Gala, porque tú nos comentaste puntos muy interesantes en el que mencionabas esto del coronavirus, tú nos dijiste que se venía una crisis económica, tú nos platicaste precisamente que este virus, pues era como un, como tenía como una dualidad, en algunos países era más fuerte, en otros países era más tenue, por decirlo de esta manera, pero que este virus había sido diseñado por alguien. ¿Cómo seguimos en ese tema del coronavirus? ¿Cuál es la lectura al día de hoy, Gala? Pues mira, como dices, esto lo comenté a principios de que pensaba de todo este rollo de la pandemia, ya vamos a septiembre, casi terminando el año, y pues han subido videos súper interesantes, personas que completamente creíbles, doctores, médicos, gente reconocida en los gremios de la medicina, también en los gremios del naturismo y también de la parte, tanto esotérica como la gente que está interesada en el conocimiento de la nueva era, pues hablando, ¿no?, apoyando esta, es que no es una ideología, más bien es esta que le llaman conspiración, pero realmente no es una conspiración, realmente ya se ha comprobado, sí, ya se han hecho muchos estudios, pues que al parecer este virus, como yo les decía, no es un virus nuevo, no es una enfermedad nueva, ¿no?, es el resultado de algunas vacunas, especialmente la vacuna del HN1 y el SARS, que se estuvieron poniendo en varias partes de Europa y México precisamente en octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Entonces, toda la gente que hoy está padeciendo esta enfermedad, que ataca al sistema respiratorio, aparte de los pulmones, pues son personas que se vacunaron, pero que ya traían algún problema en algún sistema del cuerpo o problemas en algún órgano. Entonces, al ser vacunadas, obviamente, las vacunas tienen una reacción después de semanas o meses, y las personas que ahorita están teniendo la reacción, si puedes ver, son personas de la tercera edad, son personas que ya tienen alguna enfermedad crónica, que están sufriendo de algún, como les digo, de algún sistema del cuerpo o algún órgano, ¿no? Oye, te estamos... Pero realmente no estamos viendo... Te estamos oyendo... Te estamos oyendo, Gala, perdón que te interrumpa, te estamos oyendo... ¿Te oyes mejor? Bastante cortada, yo creo que es la señal. No sé si te vas a mover un poquito de lugar, a lo mejor si caminas mientras, y yo te voy diciendo en dónde te oyes bien para que ahí te frenes, porque si se oye... A ver, vamos a... Sí, sí, sí. A tratar de moverme. Me imagino que es el tema de la señal. Es el tema de la señal. Me imagino que es el tema de la señal. Sí, porque sí se oye muy cortado, y lástima, digo, porque no podemos escuchar bien a Gala, y es muy importante escucharla a ella, ¿no? Si fuéramos... Claro, pues... Nosotros, Leo, pues bueno, pues nos aguantamos, ¿no? Pero mira, inclusive ahí se quedó pasmada la imagen. Sí, ya se quedó. Mientras Gala va buscando, y si te sales, Gala, y vuelves a entrar, no pasa nada, ¿eh? No te apures, nosotros estamos aquí mientras... Comentar, Leo, retomando lo que platicamos con Gala a principios de esta pandemia. Te decía que fue en marzo, no recuerdo bien la fecha, pero tú sí recordarás lo que platicamos, lo que comentamos en ese momento, que era precisamente lo que es este tema del virus. Gala nos decía que era un virus diseñado por el humano. Claro. Que era un virus diseñado precisamente en un laboratorio, y que, bueno, venía obviamente a mover todas las economías, ¿no? Entonces, hay como que veo que se quiere conectar Gala. Bueno, mientras esperamos... Ahí como que está agarrando señal, está agarrando señal. Sí, fíjate que desafortunadamente, antes de conectarnos, Leo, tuvimos ahí un problemilla, precisamente, ya ves que hicimos unas pruebas antes. Ya estamos aquí, lo que pasa es que... A ver, parece que... Me estuvieron marque y marque y mensajes y mensajes, y entonces eso me imagino que provocó que la señal se fuera. Puede ser, puede ser también, claro. La gente, de repente, se sotó ahorita a mandar mensajes. Sí. Bueno, pues mira, yo lo que... Nada más ahora si arrancas tu video, porque ahora no te vemos. Ah, ok, a ver. Ahora está bien. Vamos a ver aquí. Bueno, en lo que mi querida Gala se conecta, recordemos que Gala es, este... Evidente, tanatóloga, tarotista, locutora, conductora, amiga, buena onda, y sobre todo siempre dándonos muy buenos consejos en todo momento. Así es que... Gala, ya estás ahí. Sí, mira, yo me dedico a la psicoterapia también y soy iniciada en los códigos chamanes andinos, ¿no? La sabiduría más antigua, de las sabidurías más antiguas que existen. Soy una persona que medita y que a través de la meditación tengo información. Y después de los seres que nos guían a los humanos, nos guían ángeles, nos guían maestros de luz, entonces con la meditación se puede conectar con las sabidurías divinas. Y pues yo la información que les doy no es una información de mí, es una información que yo canalizo cuando medito y que tengo conexión con estas inteligencias, estas sabidurías que están conectadas a la vez con nuestra parte. Hay una parte de nuestro cerebro, la glándula pineal, donde nosotros podemos desarrollar una inteligencia espiritual impresionante, pero solamente se puede canalizar o entrar a ella a través de una meditación profunda o cuando estás en un estado hipnótico y entras a su consciente. Entonces yo lo que hago es meditar y al meditar tengo esta información a través de esta sabiduría y ellos son los que me han comentado todo esto, ¿no? De todo este virus que no es nuevo y que finalmente, pues, no es que se haya llegado para quedarse, ¿no? Es que desde hace mucho las vacunas están siendo controladas, controladas, pero no pensando mucho en la salud del humano, sino que están al revés, ya no son tan genuinas desde la Primera Guerra Mundial para acá. Las vacunas ya no son tan genuinas. De hecho, ha habido muchas complicaciones de salud con personas que se vacunan. Claro, claro. Oye, ¿cómo escuchas? Leo, a ver si se puede mover todavía un poquito. Ahí todavía hay mucho ruido, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay un poco de ruido. No sé si pudieses menearte a otro lugar de la plaza. Ok, a ver. De plano preguntarle ahí algún boli o algo. Oiga, ¿dónde tiene mejor señal? Sí, ahorita no se te preocupen. Mientras la gente... Ajá. Te escucho, te escucho. A ver, ahorita me pregunto por acá. ¿Ahí me oyes bien? Es que... A ver, ya me estoy... A ver, sí. ¿Por acá? A ver, creo que por ahí puede ser, a ver. Ahí, por ahí. ¿Nos vas hablando mientras caminas para poder decirte dónde? A ver, a ver, me vas diciendo por aquí. Por acá. Ya me escuchaste. Disculpa, ¿dónde hay una buena señal aquí? Ya está preguntándome que haga la... Pues tiene que buscar el tema de la señal. A ver, a ver, ¿aquí? ¿Ya me oyes mejor? Ahí va, ahí va, ahí va. Yo creo que puede ser por ahí. A ver, muy bien. A ver, mientras vamos... ¿Está mejorando? Un poco, un poco. ¿Acá? Ahí va. A ver. ¿Por acá? A ver, ahí. A ver, creo que ahí, Gala. A ver, a ver si nos platicabas entonces de esto de los chamanes. Nos platicabas de los espíritus, que son los que te hablan, los que te dicen los mensajes precisamente. Y ellos fueron los que te dijeron de esto del coronavirus. ¿Sabemos más o menos cuándo se va a terminar esto, Gala? Hablo aquí de México. En algún momento que digamos, bueno, ya podemos salir, ya vuelve esto medio a la normalidad. Porque la normalidad, pues bueno, no creo que regrese a ser como antes. Bueno, mira, yo lo que puedo decir es que yo he tratado mucho de un enfermo de COVID, que he tenido que visitar a reclusorios porque doy platicas. Ajá. Y hubo un contagio grande. Ya se quedó pasmada, Miquel, hágala. Sí. Es que yo creo que el tema ahí es la señal más que otra cosa. Sí. Pero lamentablemente está en un lugar público y sabemos que a veces la red en los lugares públicos, pues no es la mejor, ¿verdad? Claro. No es como que estés precisamente en un lugar fijo, en tu casa, en un departamento, no sé, en algo donde tú te encuentres como de una manera mejor. Ya que la señal, pues se reparte a los diferentes dispositivos. Exactamente. Ahí está. Sí, se corta bastante. Oye, sí, se corta mucho. Oye, Miquelito, mientras, pues ya tenemos gente que se está conectando. Y ya tenemos gente que está saludando. Y estuvo mucho enfermo. Yo he estado... No, 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 no. No tarda, tarda. Yo creo que te tienes que... Ya se movió. Ahí está. Ya se movió, Gala. A ver, Gala, si seguimos... Yo creo que sigues caminando y sigues platicando y en el momento que te digamos, ahí, stop. Yo creo que ahí es donde puede ser la buena señal. No, 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 se está cortando. Oye, qué lástima. Mueva por toda la ponte. Mira, si me salgo a señal, mejor la señal. Ahí estás. ¿Sabes qué me están...? Ahí te escuchas bien. Ahí estás, no te muevas. Ahí. Ok. ¿Aquí ya estamos bien? No le hagas caso al poli, no le hagas caso al poli, dile que está loco, ¿no? ¿Aquí? Ahí. 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 Aquí. Ahí. Bueno. Muy bien, Gala. Ya le atinamos. Ya, por fin. Rápis, sí. Por fin. Bueno. Dile al poli para que sepa. La otra, cuando haya aquí... Ya esté... En vivo, aquí dígales. Muy bien. Muy bien, Gala. Entonces, retomamos rápidamente. Dices que tú te comunicas... Aquí. ...con los espíritus. Y ellos son los que te dijeron de esto del coronavirus. Y te preguntaba yo que para cuándo le veremos fin a esto. Creo que otra vez se nos... No quieren. Sí, se fue. No quieren. Es una... No, no, no. Se le volvió a ir otra vez. Sí, sí. La verdad, sí. Bueno, aquí nos están saludando. Mariana Talks, gracias. Pues, mira. Ahí ya me oyes. Sí, pero... Te escuchamos. Saludos a todos los radioescuchas. Ahí estás. Ahí estás bien. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Aquí. Ahí, mi querida Gala. Ahí. Pues, aquí me quedo. No, no se va a cortar. Prácticamente ya casi me salí. Ah, bueno. Pues, ya se oye bien. Ah, bueno. Ya se oye bien. Ok. Entonces, nos quedamos bien. Lo que te decían los espíritus. Pues, mira. Más allá que los espíritus, hay una inteligencia que todos tenemos en la glándula piñal. Y todos podemos comunicarnos. No, yo no es que sea la excepción. Toda persona que aprenda a meditar y que pueda entrar dentro de su propia inteligencia emocional y espiritual va a poder ser guiada. No es exactamente yo. Cualquier persona lo puede hacer. Por eso la gente que hace yoga, la gente que medita, son personas que canalizan información, ¿no? Y estoy consciente de la responsabilidad que tengo porque, como dices, soy locutora, escribo para revistas y sé perfectamente la responsabilidad que tengo al hablar de esto, ¿no? Una responsabilidad porque también soy madre de familia, una responsabilidad porque también soy comunicóloga y otra responsabilidad porque soy un ser humano integrado a una sociedad y a una humanidad que está en un proceso de un cambio completo. La pandemia solamente ha sido el pretexto para poder encerrarnos, para poder controlarnos, porque lo que viene es un cambio completamente mundial. Y la única forma que tenían de controlar a la humanidad pues era mandándole una enfermedad que le provocara tal miedo que se encerrara lo de las cubrebocas. Perdón que te interrumpa. ¿De qué viene ese cambio? Porque platicábamos la otra vez que todo pareciese el cubrebocas para no hablar, para tenernos callados. El miedo, como tú bien dices, porque el miedo paraliza. ¿Y a qué nos están preparando? ¿Qué es lo que viene o qué es lo que se está organizando? ¿Y quién lo está organizando? Pues bueno, mira, viene un reseteo mundial en todos los sistemas, el sistema educativo, el sistema político, el sistema religioso, el sistema económico, el sistema social. Y también se va a meter todo lo que viene en comunicaciones. O sea, todo, todo se va a resetear. Viene un nuevo orden, como le llaman el nuevo orden mundial, donde va a haber mucho más control, ¿no? Mucho más control del gobierno sobre la sociedad, sobre sus decisiones, sobre sus instituciones y sus organizaciones. Eso es exactamente lo que viene. Entonces, imagínate para resetear un nuevo orden en todos los sistemas que no. Entonces, la pandemia es la excusa para mantenernos encerrados. El cubrebocas para que no hables y la famosa distancia es para que no te organices. O sea, sana distancia. No es porque ellos estén preocupados porque nos contagiáramos. Si este virus fuera realmente tan letal, pues yo creo que la mitad de la humanidad estaría muerta y ya infectada, ¿no? Ya les comenté que yo he estado tratando directamente con gente enferma. Tengo muchos meses visitando gente enferma. Y mírame, aquí no me ha pasado nada. No he tenido la más mínima tos, ni calentura, ni nada. Ando sin cubrebocas. Sí, ando con él en los lugares donde tengo que andar, ¿no? Que tengo que respetar. Pero yo en la calle ando sin cubrebocas. Yo no estoy paniqueada porque conozco la verdad y el trasfondo de todo esto que está sucediendo, ¿no? Yo soy una persona que he padecido en algún momento cuatro neumonías después de que me puse la vacuna de la influenza hace siete años. Me dieron dos neumonías por año, por tres años consecutivos, pero neumonías que casi me matan. Y poco a poco con el naturismo y todo lo que fui haciendo y las meditaciones, pues ya no me enfermé. Pero yo fui víctima de la consecuencia del HN1 con neumonías severas cuando yo no fumo, no tomo y soy una persona completamente sana. Mi cuerpo me imagino que ya desechó de alguna forma lo de la vacuna porque ya no me ha dado nada. Pero yo sería como una persona vulnerable ante esto por las neumonías que me han dado. Y yo voy, te digo, estuve en el epicentro que le llaman, que es Iztapalapa, estuve viendo gente presa y no, aquí estoy sin ningún problema. Se les llevaron medicamentos, se tuvieron que hacer unas actas de permisos, unos más bien no actas, fueron amparos para poderles llevar buen medicamento porque la gente ahí está en unas condiciones difíciles con medicamentos que no pueden ayudarlos. Entonces, a través de unas familias hicimos unos amparos y nos permitieron llevarles medicamento. Muy bien. Oye, Gala, bueno, eso es en cuestión del coronavirus. Nada más, antes de que pasemos al tema del 5G, si nos pudieras platicar, le vamos a ver fin este año. ¿Sabes algo tú? Bueno, la enfermedad no existe. La gente que se está muriendo fue vacunada y ya estaban enfermitos. La enfermedad no existe. La gente, si tuviera un poquito de fe, si tuviera un poco de control sobre sus emociones y sobre todo investigara un poquito más acerca de los nuevos cambios en cuestión de las nuevas eras de luz que vienen, no tendrían tanto miedo. Esto como infección no te puedo decir que va a seguir como enfermedad porque realmente no existe. Lo que existe es un control tremendo a través de esto para tener encerradas a las personas. No, esto yo lo veo, pues que más o menos se va a ir medio componiendo posiblemente, yo creo que por marzo o abril del año que viene. No tanto el encierro. El encierro se va a ir despejando un poquito, especialmente en noviembre, diciembre, cuando viene la Navidad. Pero realmente quieren controlar para poder instalar todos los sistemas. Entonces, imagínate, se van a instalar un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema social. Y el más pesado que es el sistema de salud y el sistema educativo, pues les va a llevar muchísimo tiempo. Oye, en el aspecto de aquí de México, ¿cómo nos va a ir entonces con este nuevo orden mundial? ¿Y qué pasa con el gobierno actual? ¿Qué va a pasar con el gobierno actual? Pues bueno, mira, los gobiernos están completamente conscientes de esto. La información, de hecho, les llegó por escrito. La información de los nuevos estatutos de los cambios mundiales. Ellos estaban completamente enterados. Ellos están, pues no pueden hacer nada, ¿no? Porque los que los gobiernan son más, tienen poderes mucho más elevados de lo que pueda tener un presidente de un país. Hay poderes mucho más elevados. Y esos poderes manejan a los poderes de abajo, ¿no? Ellos solamente están sujetos a las órdenes y a obedecer. No pueden hacer nada. La crisis económica, pues sí, se va a agudizar un poco, pero también la gente va a ir saliendo poco a poco porque la gente va a tener que reinventarse. No te queda de otra, tienes que reinventarte. Sí hay algunas áreas donde las personas pueden sacar, de hecho, les puede ir bien porque precisamente la gente que se dedica a la medicina, pues con una pandemia mundial, pues todo a la gente que está cerca de la medicina y los cuidados, pues claro que les va a ir bien, ¿no? Terapeutas, médicos, gente que vende instrumentos de salud, no se diga los cubrebocas, los anizantes y todo esto, ¿no? Todo lo que son los grandes monopolios, ¿no? O sea, es increíble que, por ejemplo, cierran mercados o cierran plazas, pero no cierran Electra, no cierran Liverpool. O sea, los grandes empresas de monopolios no están cerrados, no está cerrado Kentucky, no está cerrado Sambors, o sea, están cerrando los mercaditos, están clapsurando locales, pero Electra ni siquiera cerró. ¿Le dijo que no? Claro. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces? Pratícame el 5G, esto del 5G que ha estado sonando mucho. Yo, la verdad, no estaba muy empapado de esto a principios de año. Se hablaba, a ver, y dime tú, por favor, si estoy bien, lo voy a platicar rápidamente de la gente que nos está viendo. Se hablaba de una nueva tecnología 5G, la quinta generación, por eso es G, 5G, en los celulares y todo esto. Y se hablaba de que iban a poner unas antenas en todo el mundo en donde se iba a utilizar ya esta tecnología del 5G, y que es una manera precisamente en que el nuevo orden que nos criticas tú o este nuevo gobierno mundial de tenernos controlado. ¿Cómo va eso? ¿De qué va? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué sabes tú de ello? No, sí, parte de todo el encierro y todo tenía que ver porque iban a instalar estas antenas. Entonces te encerraron y ni cuenta te diste. No, las antenas están, de hecho yo viajo mucho, voy mucho a provincia, voy por carretera, y hasta lugares donde no existía, lugares donde prácticamente no hay casas, puros cerros, están las antenas, de hecho ahí es donde más hay. Las antenas son peligrosas en el sentido de que el campo electromagnético que emiten es como mil veces más que un microondas, ¿no? Los campos magnéticos y las ondas que emiten son peligrosas y dañan un radio alrededor de kilómetros. Entonces estas antenas son millones de millones de antenas en todo el mundo, millones. Entonces te imaginas la cantidad de billones y billones y billones de euros, dólares que invirtieron en estas antenas. ¿Cómo van a recuperar todo este dinero? Pues lo van a recuperar como lo están haciendo. Ahorita ya te obligaron a estar encerrado y a tener educación por internet. Ahorita nos están como adiestrando, amaestrando, por decirlo así, como si fuéramos animalitos. Te vas a encerrar en tu casa y al rato ya viene todo, va a venir todo un oleaje de publicidad, no solamente con los teléfonos superinteligentes que van a soltar, sino que se van a lanzar nuevas empresas donde a fuerzas vas a tener que registrarte para poder estudiar, registrarte para poder hacer un trámite legal, registrarte para poder hacer un trámite de salud, para poder hacer un trámite de cualquier cosa. Va a ser por internet. Porque, por ejemplo, yo quise sacar mi IFE que lo extravié y no, o sea, estaba abierto y todo, pero no me dieron la cita ni me sacaron la foto, lo tengo que hacer a fuerzas por internet. Y le digo al chico, oye, si yo fuera una persona indígena que no supiera leer y no tuviera yo la oportunidad de tener internet, me quedaría sin IFE. Y me dijo, sí, así es señora, tiene que tener internet. Entonces, todo se va a hacer por internet y ya se está haciendo por internet. ¿Qué fin lleva? Uno, pues que hasta el más humilde campesino va a tener que contratar internet si quiere entrar en la nueva onda de los nuevos cambios del orden mundial, ¿no? Este, todo se va a hacer por internet. Todo trámite va a ser por internet. El control, quiero entender, Gala, que el control entonces empieza con esa nueva tecnología del 5G, de la quinta generación, y empieza a tenernos controlados a todos los seres humanos por medio de la conectividad, por medio del internet. No, pues ya está. Y todo lo que utilicen, ¿no? Internet. Sí. Sí, o sea, tú, de hecho, ya está instalado. Tú no puedes hacer ahorita nada. De hecho, hasta las cuestiones judiciales y los amparos son por internet. Ajá. O te digo que todo el gobierno va a estar reseteado. Todo lo tienes que hacer por internet. La escuela, por internet. Las compras, por internet. Los supermercados van a venir súper cambiados. Ya no van a ser como los vemos ahorita. Van a estar completamente controlados y diferentes. Ya se nos está cortando ahí otra vez. Se está perdiendo un poquito ahí la señal. Está cortando otra vez. Ahí, Gala, pero... Por eso te digo. Ahí está. Prácticamente todos van a estar conectados de internet. Todo, absolutamente todo va a estar conectado. Ok. Oye, Gala, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, tienen que recuperar todos esos millones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sí tenemos que adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una conciencia de nueva era y luz, pero tengo que ir a hacer mi trámite por internet, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tengo que... O sea, si me entiendes, ellos no pueden... Hay que fluir. Hay que fluir, como dicen vulgarmente, comúnmente, mejor dicho. Hay que fluir, hay que dejar que las cosas sucedan. Y simplemente movernos. Pero digo, yo me refería a qué hay que hacer en el aspecto, no sé, a lo mejor espiritual. ¿Qué nos recomiendas? ¿Nos recomiendas meditar? ¿Nos recomiendas no tener miedo? ¿Nos recomiendas? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué va a pasar en el aspecto económico? ¿Qué nos recomiendas en el aspecto económico? O sea, mira, en el aspecto... Oye, yo creo que en lo que llega bien la señal con mi querida Gala, ¿qué te parece si leo algunos comentarios que están aquí llegando? Como ellos también van a... Van a dejar de circular el dinero. Ajá. Exacto. Exacto. ¿Qué, Gala? ¿Nos escuchas bien? Sí, yo les escucho perfecto. Ah, ok. Ok. Bueno, vamos a hacer aquí la intervención de algunos comentarios que ya están escribiendo. Bueno, Francisco dice, muy buenas noches. Es viernes y el cuerpo lo sabe, lo sabe. Ya llegué, gracias, mi querido Paco. Katy dice, Gala, quiero saber si el ámbito político, en el ámbito político puede mejorar la situación, obviamente, de aquí de México. Yasmín Fajardo dice, detrás de la pandemia hay una oportunidad para reconectar con nosotros mismos, de crecer como individuos y sociedad, de ser más amorosos y armoniosos con nosotros mismos y nuestro entorno. Bueno, hay que conectarse con el positivo y no con el miedo. Bendiciones y mucha luz y salud perfecta para todos. Gracias, Miquel y Yasmín. Roger Rodríguez de Los Ángeles, California, también ahí ya se estuvo reportando. Dice, ya estoy aquí. Muy buenas noches. Gracias, Miquel. Roger. Miquel y Charito, gracias, que también ya está ahí al pendiente de nosotros. Y la gente que está conectada, por favor, si tiene alguna duda, que nos puede escribir. Con todo gusto, haremos llegar estas opiniones a Miquel y a Gala. Muy bien. Bueno, pues gracias a toda la gente linda con sus comentarios, con su presencia. Mira, aquí es importante. El mundo va a tener un cambio. Eso es inevitable. Ya está sucediendo. Y la gente tiene que prepararse para cambios. Ya te dije, políticos, religiosos, económicos, sociales, educativos, de deportes, de comunicación. O sea, eso ya es inevitable. Es como cuando echas a rodar una bola de nieve y mientras más rueda, más crece, ¿no? Y no la puedes detener. O sea, esto ya está girando. El cambio ya está. Ya estamos, pues, confinados en nuestra casa con la boca tapada. O sea, eso es una realidad mundial. ¿Qué es lo que vas a hacer? Como decía ahorita esta chica en el comentario, no es que te reconectes a Dios o la divinidad. Ya estás conectado. Lo que tienes que hacer es reconocerlo. Es muy diferente reconectarme a reconocerlo. Ok, ¿y cuál es la diferencia, Miquel, Gala? Pues que reconectarte es como me siento separado y me tengo que reconectar a la luz, ¿no? Ok. Y reconocerte es, no estoy desconectado. Siempre he estado conectado, pero no reconozco la luz. Ok, esto nos va a caer de manera diferente cada quien, Gala. Es decir, cada quien somos responsables de cuándo nos va a caer ese 20, como tú bien dices, de reconocer. Sí, tienes que reconocerte como un humano con una divinidad. Un humano con un potencial. Tenemos cuatro poderes creativos que Dios nos ha dado y si los sabemos utilizar, vamos a poder salir poco a poco de todo esto para ir realizando los sueños, ir protegiendo a la familia. Uno de los grandes poderes que tenemos, si no estamos conscientes de ellos, es que co-creamos vida. Damos vida a los hijos, ¿no? Somos co-creamadores de vida con Dios al crear y ser vínculos para que nazcan los hijos. El otro poder creativo que tenemos es que tenemos el poder de regenerar, sanar y vivir con las células sanas. O sea, regenero mis células y vivo. Pero también tengo el poder de generar mis células en enfermedad y morir. Ahí depende mucho de cómo nos cuidemos, pero ese es otro poder que tenemos. El poder regenerativo de las células o degenerativo en enfermedad y muerte o regenerativo en vida y salud. El otro poder que tenemos es nuestro potencial creativo. Sí, los dones que Dios nos dio, los talentos que Dios nos dio. Y al momento que tú reconoces tus talentos y que tú reconoces tus dones, solito se abren los caminos. Si estás inconsciente, pues entonces no los puedes utilizar. La única forma de estar consciente es yo, por ejemplo, en este caso Yoga, la María Someril, me reconozco como hija de Dios. No estoy separada de Él, yo estoy unida con Él. Reconocer mi poder creativo, reconocer mi poder celular para sanarme, reconocer mi poder de talento y don para poder crear abundancia, para poder crear dinero. Tengo que reconocer el poder que Dios me ha concedido de dar vida. Entonces, si tú reconoces estos poderes con los cuales naciste, este potencial con el cual naciste, vas a encontrar con más facilidad soluciones y puertas, ¿no? Dios es el que abre las puertas de todas las posibilidades, pero las posibilidades están dentro de ti, no están fuera de ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No me tengo que sentir que me voy a reconectar a Dios. A Dios estoy reconectado desde el momento en que estoy respirando, porque mi inhalación y mi exhalación es inhalar y exhalar la divinidad, es inhalar y exhalar el aliento de Dios. Entonces, yo desde el momento en que estoy respirando, yo ya estoy conectada con Dios, ya estoy reconocida con Él. No necesito irme a la iglesia, hacer una manda, irme de rodillas a la villita, no sé, no necesitas eso para estar conectado con Dios. Solo es abrir tu corazón, solo es decir, estoy aquí, Padre, reconoceme. Estamos viviendo como almas que encarnamos en este tiempo de cambio mundial tan difícil. Permite reconocernos tanto ese pacto que hicimos de estar en esta tierra, en el momento en que todo el mundo iba a cambiar. Y enséñame hacia dónde es mi camino, muéstramelo. Mientras más lo hagas con amor, mientras más sueltes culpas, mientras más perdones, mientras más fe tengas, más ligero vas por la vida. Por ejemplo, a mí ahorita no me ha faltado trabajo. Estoy en un área, gracias a Dios, donde tengo trabajo como terapeuta, porque la gente está en el miedo, en los ataques de pánico, en los ataques de ansiedad. Y pues yo soy tanatóloga y he tenido trabajo, ¿no? Pero aunque no tuviera, me tendría que reinventar, tendría que hacer algo. Algo siempre podemos hacer, algo tenemos que realizar. Tenemos talentos, tenemos dones. Solamente es buscar. Yo lo que sí te puedo decir, al menos nosotros los mexicanos, somos personas aferradas y sacamos el pan porque lo sacamos. Eso, nosotros somos así. Ok. Oye, antes de que vayamos, Leo, ya veo que tenemos ahí todavía varios comentarios. Sí, ya sale. Rápidamente le quiero preguntar a Gala, si específicamente, la gente nos está preguntando específicamente, ¿qué va a pasar con México? Queremos saber qué va a pasar con México en el futuro inmediato, este último trimestre que nos queda prácticamente, y a principios del año que entra. Bueno, mira, ahorita lo que está pasando, obviamente con el colapso, porque parte del orden mundial fue colapsar la economía, pero no la economía de los grandes emporios, ni de las grandes empresas, ¿no? Si no es colapsar la pequeña, mediana industria, que es lo que ya hicieron. ¿Por qué quisieron colapsar la economía? Porque van a venir nuevas reglas, van a venir nuevas reglas, y entonces ahí tienen que colapsar las empresas pequeñas y las empresas medianas, porque van a ser absorbidas por las empresas grandes para que haya un control más grande. ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer? Las personas lo que tienen que hacer, la gente que ahorita perdió su empleo, no tiene que vivir ahorita en la pérdida, en el sentimiento de pérdida, tronándose los dedos, ¿no? Porque mientras más sentimiento de pérdida y tristeza acumules, más experiencias de pobreza vas a vivir. La abundancia no vibra con pobreza y tristeza. La abundancia es un aspecto divino de Dios dado a nosotros. Pero si tú estás triste y en la pérdida estás resonando, tu energía, tu mente, tu corazón, tu alma, en pérdida y tristeza, no la vas a atraer, porque la vibración de la pérdida y tristeza es de muy baja frecuencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que ir al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Voy a tener fe, voy a enfocarme en mis talentos, en mis dones, y voy, en vez de vivir en pérdida, voy a vivir, ¿sí? Voy a pedir, pero no a partir de la necesidad, no a partir del miedo, no a partir de la limitación. Le voy a pedir a Dios, Padre, a partir de mis talentos, de mis dones, de mi capacidad creativa que tengo, desde aquí, ayúdame a crear, ¿sí? Mi abundancia, o puedes decir, ayúdame a crear, a ser co-creadora, de la enseñanza que Jesús dio en el Padre Nuestro. Jesús dijo en el Padre Nuestro, ¿sí? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Lo que Jesús hizo en el Padre Nuestro fue encerrar completamente la vida humana, los aspectos humanos, los aspectos espirituales. Entonces, lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que a través de tu fe, de tus dones y tus talentos, reconozcas el pan nuestro de cada día, que tú vibres en eso, que tú pidas que eso esté en tu mesa, y los caminos se abren solitos, pero si estás vibrando en tristeza, ¿qué pasó? Nos gustaría mucho que, no sé si al final de este programa nos pudieras compartir esas maneras específicas de cómo pedir, porque yo creo que a mucha gente nos va a servir replicarlo, y bueno, pero te quiero preguntar ahorita algo que me viene a la mente, ¿qué pasa con la gente que ahorita no tiene para comer? No tiene para comer mañana. ¿Qué pasa con la gente que ahorita está preocupada y que dice, ¿cómo voy a vibrar en riqueza? ¿Cómo voy a vibrar en ese canal que me dice Gala? Si me está cargando la tristeza. ¿Qué recomiendo? Vibrar alto, ¿no? Perdón, Leo. Vibrar alto. Dice, ¿cómo vibras alto si estás... Si andas por los suelos, vaya, te está yendo mal, ¿no? Bueno, hay una forma de crear una realidad. Nosotros somos co-creadores de la realidad. Eso es otro de los poderes que tenemos. Nosotros creamos nuestra realidad. Nuestra mente crea campos de realidad. O sea, vamos a pensar. Yo hoy tenía que estar en este lugar porque donde yo vivo no hay señal. Vivo muy alto y yo no quería quedarles mal. Entonces, yo tuve que caminar muchas calles hasta que encontré un restaurante que cerrara a las 10 de la noche. Pero yo cuando salí de mi casa yo creé una realidad. Yo le dije a Dios, voy a encontrar un lugar, un establecimiento que cierre a las 10 de la noche. Caminé por revolución, caminé por insurgentes, varias, como hora y media hasta que encontré este lugar que cierra exactamente a las 10 de la noche. Yo creé una realidad. Me estás diciendo que hay que crear una realidad pero también hay que hacerlo con fe, con fe, ciega, de que lo vamos a encontrar. Las realidades pueden vibrar en fe o pueden vibrar nada más en el puro poder de la mente. Puedes crear una realidad a través del poder de la mente y puedes crear una realidad con fe o puedes unir las dos cosas, pensamiento con fe, que es más poderoso todavía. ¿Sí? Oye, Gala, perdón, oye, Gala, perdón, ¿esto no sería similar o igual cuando te dicen decrétalo? Sí, pero el decreto lo dices con palabras y yo creé una realidad, yo creé en mi mente un espacio, le llamamos espacios sagrados, yo creé antes de salir a mi casa un lugar donde yo iba a poder estar hablando con ustedes que cerrara a las 10 de la noche y donde yo pudiera tomarme un café y ahorita estoy en un lugar que cierra a las 10 de la noche tomándome un café. ¿Cómo se crean las realidades es el regalo más grande y más bello? Yo no he dado este poder de realidad, se llaman cómo crear los espacios de realidad sagrada, así le llaman en el chamanismo, es un regalo para el programa, los sobrevivientes, es un regalo para el auditorio, cómo creamos una realidad. es muy sencillo, tienes que buscar un lugar donde estés tranquilo, ¿no? Pero incluso puedes venir en el mismo pecero pero meterte adentro de tu mente, no necesitas estar como un gurú meditando y respirando y exhalando, mantras, no, la forma más sencilla es respiro, cierro mis ojos y me conecto con Dios, por ejemplo, yo me conecto con Dios siempre, recuerdo cuando soy niña y yo lo amaba y yo creía mucho en él y mi infancia, recordar mi infancia que siempre desde niña yo creía en él, me conecto automáticamente, si quieres conectarte con Dios imaginando el amor a tus hijos, imagínate a tus hijos como los amas, o sea, tú te conectas con Dios solamente con amor, trae una escena de mucho amor en tu vida donde tú sientes que Dios ha estado ahí siempre y así te conectas con Dios, ya cuando sientes esa conexión con Dios a través de un sentimiento de amor, automáticamente vas a decir esto, le vas a decir padre, con mi poder co-creador de crear mi realidad en este momento abro un espacio de realidad sagrada y vas a imaginar que estás en una burbuja, se llama burbujas pop pero también se llaman círculos sagrados, te vas a imaginar que estás dentro de una burbuja o de un círculo de luz y ahí vas a crear tu realidad, por ejemplo, yo puse un restaurante, un café y a ustedes, ok, 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 y ahorita estoy aquí en un restaurante que será desde la noche tomando un café con ustedes, yo creé esa realidad, yo a esa realidad le puedo meter todo lo que quiera, por ejemplo, me estabas comentando que hay una persona o gente que dice ¿cómo voy a hacer esa riqueza y esa abundancia si no tengo para comer? si no tengo para comer lo que voy a hacer es, voy a crear ese círculo, ese espacio sagrado de realidad y voy a meter mi comida de ese día, yo me voy a imaginar que en mi mesa hay comida, no sé, pollo, tortillas, agua y me voy a imaginar a mis hijos vamos a suponer soy una mujer que no tiene nada de dinero soy mamá soltera tengo tres hijitos ¿no? entonces lo que voy a hacer me voy a sentar voy a conectarme con Dios si me da por llorar lloro que las lágrimas dedicadas a Dios son hermosas y les voy a decir padre desde aquí desde mi ser desde mi corazón voy a crear esta realidad y en mi realidad estás tú y en mi realidad tiene que haber hoy comida entonces voy a empezar a imaginar que yo voy al mercado y que por circunstancias y cosas llegan gentes situaciones y yo llevo comida a mi mesa puede ser porque alguien me la dio puede ser porque le platiqué a alguien mi situación y me regaló jitomates puede ser porque alguien me diga mira el jitomate está carísimo pero en aquella cajita está jitomate ya medio que no sirve no sirve tan o sea sí sirve para comer de media calidad todos los días llévatelo así sí sí lo que nos estás diciendo o sea llévatelo en tres pesos el medio el cómo hay que soltarlo hay que hay que tener la confianza pues en nuestra realidad como tú bien dices gala déjame rápidamente por favor que leo nos lea los acá mira rápido este yasmín dice la tecnología siempre ha traído cambios mayormente buenos para todos y ya no estaríamos todos aquí hoy en esa transmisión hay que usarla como una herramienta para unirnos ayudar y también comunicar esperanza la tecnología es lo que nosotros hagamos con ella nuestro querido Paco dice entre más avances tecnológicos hay en el mundo también hay más separación acá Roger Rodríguez dice en Los Ángeles California hay gente que le va a Donald Trump y dicen que él no quiere él no él no quiere el nuevo orden en el mundo será cierto también dice igual nuestro querido Paco los avances tecnológicos son pensados para ayudar a las sociedades a mejorar su calidad de vida lo que sucede es que siempre existen personas que utilizarán estos avances en forma negativa y nuestra querida yasmín coincido creo que hay que enfocarnos en lo positivo saludos que miedo ok vamos vamos con con lo de Donald Trump Gala nos puedes comentar esto de que comenta Roger en Los Ángeles que dice que Donald Trump no quiere esta nueva orden mundial y que va a pasar es lo que yo te decía que pasa con los gobiernos los gobiernos pues mira hay hay varios gobernantes que no están de acuerdo pero también existe mucho mucho teatro político mucho circo claro yo lo personal en la vibración de este señor ese señor vive muy fuerte su energía es de un hombre completamente este cerrado fuerte de carácter decisivo su mente es completamente matemática y de negocios y yo creo que si no está de acuerdo pero también hay otros líderes que no están de acuerdo aquí la cuestión no es quién esté de acuerdo o quién no esté de acuerdo estamos viviendo profecías de las que habló Jesús en algún momento estamos viviendo este el cambio el cambio que ya estaba escrito que iba a venir aquí no se trata de criticar la tecnología para bien o para mal lo que sí es cierto es que la tecnología va a cambiar las ideologías la tecnología nos va a separar un poquito más de la cuestión natural mientras más tecnología haya más nos separamos de los elementos de la tierra del aire del campo del agua ¿no? ¿por qué? porque mientras más tecnología hay se crea más necesidad de absorción te absorbes más ¿no? la gente del campo vibra en otro rollo vibra en otra cosa la gente que no tiene internet vibra en otra cosa los que estamos en internet y la gente que está sumergida en el internet pues está viviendo otra cosa no se trata de decir que la tecnología es buena o mala simple y sencillamente por ejemplo yo uso la tecnología pero por ejemplo yo estoy mucho en la naturaleza combino las dos no podría existir sin la tecnología ahora porque yo soy locutora y porque hago videos entonces a mí la tecnología me funciona pero no domina mi vida y no es indispensable amo la naturaleza estoy muy cerca de la naturaleza y combino las dos cosas no maldigo la tecnología solamente la utilizo en lo que me beneficia y donde ya no tiene que entrar o sea por ejemplo en mi casa cuando comemos está prohibido que estén en el celular padrísimo que bueno estamos comiendo y disfrutando también los domingos no hay celulares tenemos que estar en familia buenísimo entonces te digo la tecnología bendita tecnología pero la voy a utilizar solo para lo necesario y en cuanto a Donald Trump él y muchos no están de acuerdo pero el orden y los cambios no se van a detener lo que vamos a hacer es despertar nuestra conciencia o sea yo como te digo yo no puedo cambiar al mundo pero si puedo crear mi realidad a través del poder que Dios me dio vamos a crear las realidades cada quien va a crear la realidad que quiere y una ¿qué pasó? este no quiero comentarte que se nos está acabando el tiempo se nos está yendo rapidísimo hasta ahora llevamos 50 minutos y te quiero preguntar antes de que te vayan a cerrar allá donde estás tenemos o tienes mejor dicho algún comentario alguna predicción que sea importante que valga la pena que la comentes ahorita la compartas con toda nuestra gente este pues sí por ejemplo hablaron de muchos sismos yo les dije que no veías ningún sismo a un movimiento que iba a haber muy poco pero que no se asustara no ha habido ningún sismo como han dicho muchas compañeras de este medio videntes que la verdad eso no va a ser así hay mucha información que la gente o los videntes hacen para llamar la atención yo no tengo la necesidad de llamar la atención yo lo hago desde el corazón yo investigo yo medito no, no va a haber nada ni siquiera el 19 de septiembre va a haber nada nos que no se preocupen porque se repitió un sismo de 19 de septiembre a otro 19 de septiembre porque hay registros y memorias en los humanos en las cosas y si los registros regresas y regresas a ellos se vuelven a repetir como una rueda interminable de repetición pues como me divorcio me va mal me vuelvo a divorciar me la paso divorciándome claro voy a hacer un paréntesis ahí porque la gente precisamente no sé si estás de acuerdo pero con estar comentándolo y con estar reviviéndolo ¿están llamando eso de vuelta o no? porque la gente está con qué aguas y septiembre y viene el 19 y un terremoto y aparte tienen miedo se llaman réplicas emocionales pero aparte es septiembre del 2020 o sea aguas ¿qué recomiendas ahí para toda la gente que nos está escuchando? sí pues que se que lo suelten que digan ya vivimos ese terremoto aprendimos lo soltamos lo agradecemos y nuevas cosas ¿no? se llama reverberación emocional es cuando yo reverbero una experiencia y la traigo a mí con emoción pues la vuelvo a repetir ok muy bien ok muy bien sí porque hay códices de repetición claro claro sí sí no hay que traerlo vaya no hay que traerlo no hay que traerlo no hay que estarlo pensando porque apenas llegó septiembre yo también vi esas notas que tú mencionas de que haga la de compañeras tuyas que se dedican a todo este tema de ser el tema de la del tarot de lo que es ser vidente etc pero te voy a decir algo o sea dicen va a haber un terremoto muy fuerte y va a hacer esto y va a causar mucho destrozo y pues no la verdad es que no hay que espantarse todos tranquilos por favor y aquí está oye dice Francisco dice hay que romper el ciclo exactamente es lo que están mencionando y dice también nuestra querida Yasmín Fajardo que también qué pasará con el mar qué onda con el mar y yo de manera personal ahorita que está la luna llena nos afecta o no nos afecta las emociones humanas todo lo que es agua en el cuerpo humano toda la menstruación en el vientre de la mujer y todas las emociones fluctuantes que son los líquidos del cuerpo acuérdate que nosotros somos 70-80% líquido en el cuerpo ¿no? entonces la luna maneja las mareas y todos los líquidos corporales del cuerpo humano no, no va a pasar nada lo que sí el mar está contaminado este lo que sí hay es obviamente un poco de deshielamiento y cosas así pero para que haya ese cambio que viene van a pasar muchos años no va a ser así como dicen las grandes catástrofes todo va a ir pasando paulatinamente evolutivamente pero también hay mucha parte de la humanidad que está despertando que está cuidando que está orando que está haciendo muchas cosas nuevas solo antes de que se termine tiempo quiero comentarles acuérdense siéntense conéctense con Dios con una emoción de amor después le dices padre necesito esto voy a crear mi realidad creas tu realidad por ejemplo yo siempre que hago mis realidades pongo a Jesús o a un ángel conmigo acompañándome y luego que creas tu realidad completa en ese círculo creas toda la realidad con todos los detalles mientras más detalles le pongas más rápido es le vas a soplar tres veces a ese círculo tres veces porque en el chamanismo cuando tú soplas algo tres veces es darle el aliento de vida acuérdate que en una parte de la Biblia dice que Dios creó Adán y le sopló el aliento de vida tres veces le sopló y el cuerpo de Adán despertó y tuvo vida entonces en el chamanismo cuando soplas algo tres veces algo que creas en la mente le das vida entonces esa realidad que yo voy a crear le voy a soplar tres veces diciéndole te reconozco te bendigo existes y tú eres mi realidad te reconozco y eso de tu existencia eso de tres veces que también es cabalístico también tiene su razón de ser por el Padre Hijo Espíritu Santo por eso se agradece tres veces por los sí porque todo pensamiento se crea con la energía y la energía viaja a velocidad de la luz a tres este cuantums a una velocidad inmensa todo pensamiento crea una burbuja energética entonces entonces si por eso dicen que el universo te atiende que el universo te responde no está al pendiente de ti si tú dices que eres pobre que no hay nada pues no va a haber nada si tú crees que por más pobre que seas más difícil que haya mañana va a estar el pan nuestro de cada día como Jesús lo dijo así va a ser tienes que vibrar en gratitud tienes que vibrar en fe y crear pues pongan o sea lo más importante pongan en práctica lo que les estoy diciendo y ojalá el próximo programa que haya alguien nos diga que ya lo que ya lo comprobó estamos sumergidos en una realidad que nos impusieron pero desconocemos el poder que tenemos de crear nuestra propia realidad me gusta eso de la propia realidad te voy a ser honesto yo no lo había escuchado pero me gusta me gusta yo creo que no perdemos nada comprobarlo y más aún que no estamos haciendo daño que estamos pidiendo algo para bien estamos pidiendo algo para un bien si estamos cocriando con Dios nosotros somos cocriadores con él creamos nuestra realidad a través del pensamiento y a través de la fe no es nada desconocido todo lo que Jesús hacía era una cocreación inmediata a través de su fe él curaba a las personas porque la gente tenía fe en él punto así de fácil tienes fe sucede yo creo que todas las personas podemos analizar en todos los sueños que hemos que hemos soñado algún día y que hoy es una realidad que lo hicimos porque creamos firmemente en eso a pesar de las circunstancias claro a lo mejor a lo mejor tú tienes ahorita un carro y dime si no lo deseabas claro sí, sí, sí lo creaste y ahora dónde andas en tu carro así puedes crear tu casa tu carro tu comida oportunidades contratos dinero todo lo que quieras puedes crear el chiste es no bloquearnos nosotros mismos porque también luego la mente juega en nuestra contra entonces yo creo que ese también es otro de los puntos no te bloquees sigue con esto que estás mencionando Gala o sea imagínalo piénsalo actúa y llévalo a cabo ¿no? sí lo que pasa es que una cosa es el decreto y otra cosa es reconocer mi poder creativo y crear un espacio de realidad sagrada en mi mente para que luego pase al plano real todo lo que nosotros vivimos lo vivimos primero en nuestra mente y luego lo bajamos al plano real todo todo lo que tú en este momento no tienes que a lo mejor no tienes la novia que quieres o el carro que quieres o el trabajo que quieres es porque dentro de ti no lo crees pero todo aquello que sí tienes en este momento es todo eso que pudiste crear y que no dudaste por más difícil que hubiera parecido al momento que pensaste en desear eso nosotros creamos nuestra realidad impulsados por el deseo Dios creó en nosotros el deseo por eso deseamos un carro deseamos una casa deseamos una pizza incluso deseamos una mujer o la mujer del prójimo ahí entra la infidelidad porque viene atrapar a través del deseo nosotros fuimos creados con un enorme impulso de deseo de realizar algo y a través de ese impulso de deseo es que creamos la realidad claro entonces todos creamos nuestra realidad y estamos por ejemplo yo quise estar en este lugar y aquí estoy claro y ahorita tengo que ¿qué pasó? antes de que nos despidamos predicciones ¿tienes predicciones para nosotros para Leo para un servidor? la última vez que estuviste con nosotros físicamente en la radio ya tiene como cinco años de eso que estuviste en cabina físicamente pues le dijiste a Leo muchas cosas que sí lo movió y que sí sí te sucedieron Leo sí hubo hay cosas que sí se realizaron pero ahorita ¿qué nos espera Miquela Gala? no mire yo les veo a ustedes a ti si la locución es algo que amas es algo que te proyecta y que te llena pero sí veo que vas a comenzar algo nuevo en ventas y marketing y te va a ir bien y que vas a empezar no sé si no sé si son redes de mercadeo no sé si es todo esto del marketing pero tú vas a empezar y vas a tomar cursos y de hecho algunas cosas te vienen regaladas del universo y te veo que vas a meterte muy fuerte y vas a empezar a estar en una empresa como de este tipo de publicidad eso es lo que veo para ti ah ok y para mi querido Amaro se le trabó en el momento que me iba a decir a mi y vas a avanzar como a organizar gente Amaro no quiere el universo no quiere que sepas comunicaciones y a él le veo también como nuevos nuevos proyectos dos personas nuevas que van a llegar a un equipo pero él va vienes vienes cambiado vienes cargar lo que haces de locución y todo eso como que estoy imaginando lo que te está diciendo yo también me lo estoy imaginando porque yo ya no escuché pero algo así algo así como que vas a desbancar a López Dóriga y te vas a dejar me queda gala te está cortando un poquito me queda gala pero es un negocio de algo lo más seguro que va a ser algo que tiene que ver pero pareciera que es comida pero o enlatada o en bolsa o sea no te veo haciendo un restaurante ni nada es como si te fueras a conectar con algún tipo de venta o de importación de grano o latas pero es comida lo que viene es una oportunidad que aunque no conoces el mercado te va a ir bien y hay un crecimiento eso es lo que veo combinado con lo otro que te gusta ok 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 o sea finalmente vamos a estar emprendiendo por decirlo así y vamos a estar los dos bien y vamos a hacer las cosas pues sí les voy a mandar a cada uno el ejercicio completo de cómo se crea una realidad para que creen la realidad como ustedes quieran claro y para compartir como ustedes decidan para la gente que nos lo pida este video recordemos que lo ve mucha gente y luego sigue replicándose aquí en facebook y en youtube entonces toda la gente que lo solicite con mucho gusto con mucho cariño les vamos a enviar esto este documento pues este escrito de cómo cómo pedir cómo crear la realidad mejor dicho para que pues lo tengan en sus manos es un regalo si se llama espacios de realidad sagrada así se llama espacios de realidad sagrada de realidad sagrada que nos regala gala exacto sí bueno pues ahí ahí está estaba yo sí sí gala adelante de hecho estoy escribiendo este libro que ya salen dos meses y en este libro pongo esto pero ahorita se los doy como un regalo para todo el auditorio de los sobrevivientes pero es parte del libro que viene que voy a publicar muchas gracias por ejemplo les voy a decir escúchenme bien creé una realidad sagrada hace 15 días para que mi libro sea un bestseller en menos de 5 meses y lo digo abiertamente y libremente aquí para que la gente crea que se puede hacer una realidad de este tipo dentro de 5 meses este libro bueno a partir del día que salga 5 meses tiene que ser bestseller en Amazon yo creé esa realidad tengo creándola ya 3-4 veces seguidas y lo hago para cuando el día que salga y pueda mostrarles esto no para creerme ni el ego eso no vibre en mí si tengo ego pero no lo digo en este momento con el ego sino como una forma para que la gente pueda creer en el poder que tiene la mente en el poder que tiene la fe en el poder que Dios nos dio de crear la realidad entonces el libro si es completamente de códices chamanes pero aterrizados a nuestro tiempo moderno aterrizados a la necesidad humana de este cambio tan drástico que está dando la humanidad el libro es con códices pero completamente adaptados a la realidad de este cambio de vida de este orden nuevo que hay porque ellos están haciendo un orden mundial pero nosotros estamos creando un mundo nuevo eso es la diferencia oye Gala pues deseo deseo de todo corazón que tu realidad se cumpla al pie de la letra que vendas muchísimos libros que cuando esto ya esté sucediendo cuando sea tu lanzamiento primero Dios estemos ya en cabina que vengas con nosotros que nos lo presentes platiquemos de ello y recordemos precisamente estos momentos en los que nos comentabas de cómo crear mientras tanto Gala porfa no se te olvide por medio de Leo enviarnos este documento para que la gente que nos lo pida podamos compartir cómo exactamente pedir cómo crear nuestra realidad y rápidamente tus redes sociales Gala cómo te encuentra la gente pues bueno mira ahorita voy a estar en un lugar que se llama Mandala aquí por Avenida Coyoacán es un lugar completamente una casa de trabajos y cuestiones espirituales se llama Mandala está en Avenida Coyoacán y este pues mi mi número aunque es de Querétaro yo estoy aquí en México es 44 27 48 83 73 44 27 48 83 73 para lo que necesiten de lecturas de tanatología de psicoterapia o simple y sencillamente saludarme con mucho cariño ok ahí te pueden escribir ahí ese es un whats ahí me pueden escribir es mi whatsapp sí es el mío ok muy bien y este Facebook te encontramos como Gala Somerville sí Gala María Somerville y tengo mi página Gala Vidente Gala Vidente perfecto y un canal de YouTube también Gala Vidente y ahí están todos los videos sí muy bien muy bien pues Gala te agradecemos mucho tu espacio tu tiempo lástima que al principio ahí se nos se nos encima un poquito la tecnología pero así es esto es hacer precisamente esto en vivo y pues bueno los fierros precisamente no tienen perdón no tienen palabra de honor y ahí está que ya entre el 5G para que no nos pase eso ¿no? sí no pues al menos de eso nos va a servir claro que sí espero por favor mi querido bueno pues ya vámonos vámonos señores gracias Gala gracias Maro gracias a ustedes que estuvieron ahí comentando muchas bendiciones tengan excelente noche ¿qué pasó? el lunes el lunes entrevista tenemos entrevista el lunes con nuestro querido José Joel ahí para que ustedes lo puedan ver nos comenten también compartan la entrevista José Joel tipazo de verdad tipazo muy buena persona así es que de verdad descansen muy buena noche bendiciones mi nombre leo del arte adiós gracias bye bye gracias